En los últimos años, la Argentina se convirtió en el reino del otrucho. Ferias truchas, autos truchos, ropa trucha, perfumes truchos y hasta picanas eléctricas truchas. Pero sin lugar a dudas, el mejor rubro para el otrucho es la venta de discos y películas piratas. ¿Cómo se hace para combatir el tema de la piratería? Bueno, estamos llevando adelante un trabajo importante. Tenemos un área de inspecciones y habilitaciones grande en el municipio que permanentemente están haciendo operativos a lo largo de todo nuestro distrito. Es un distrito muy extenso, tiene 120 kilómetros cuadrados, con más de 80 barrios. En este caso tenemos un cuerpo de inspectores grande, así como tenemos un cuerpo de inspectores de tránsito también bastante grande, al cual estamos sumando personal retirado de las fuerzas de seguridad, que bueno, junto con reuniones que estamos realizando con los representantes, los comerciantes locales, entidades de bien público, instituciones educativas y sociales del distrito, estamos llevando a cabo procedimientos como en este caso. Pero claro, detrás de estos simples puesteros se esconden verdaderas mafias, que son las que realmente manejan el jugoso mercado negro de las películas piratas. José Luis, jefe de inspectores, ¿cómo se trata en el día a día la piratería? Se recorre con los inspectores distintas zonas de Echeverría y donde haya vendedores exponiendo las películas, se los levanta directamente, se les secuestra la mercadería, se hace un acta, generalmente viene en el municipio, otras tantas se van corriendo y dejan la mercadería que igualmente se secuestra. Entonces, donde hay normalmente, es donde hay mayor tránsito, el problema a veces está cerca de los colegios, donde se vendan películas pornográficas. Tenemos por ejemplo acá una película pornográfica, quizás en la puerta de una escuela, al alcance de los chicos. Exactamente. Por suerte, padres preocupados y comprometidos vienen y se lo llaman por teléfono, dicen, che, se puso un tipo en tal lugar a vender películas pornográficas, nosotros vamos, las retiramos al toque y se van acumulando. Y normalmente las destruimos. Pero sí, detrás de todo esto hay mafias, hay redes, hay una serie de situaciones que realmente no son para nada agradables. En este caso concreto, acá, el área de inspecciones y habilitaciones nuestro ha decomisado más de 10.000 CDs y películas, básicamente. Estos CDs y películas son de todo tipo. De música, pero hay películas que lo que más nos preocupa es que muchas de estas películas no son aptas para menores de edad, se venden a menores de edad. Tenemos denuncias de padres que nos vienen a denunciar al municipio que se están vendiendo películas que no son bajo ningún punto de vista aptas en estaciones de trenes. Y también otra situación muy preocupante es cerca de instituciones religiosas y de establecimientos educativos. Las películas y discos se suelen grabar en depósitos clandestinos que funcionan como empresas normales. Allí, varios empleados se van turnando para copiar miles de discos noche y día. ¿Venden películas a qué precio, más o menos? Las películas acá tienen distintos valores, según la antigüedad, la moda, el lugar. Pero hay películas que de 10 a hasta 30 pesos que se venden. Después, estos miles de discos son entregados a los distribuidores, quienes a su vez congregan a los manteros, a quienes le dan una cierta cantidad de películas para vender en calles previamente asignadas. Muchos no tienen documentos. No saben ni lo que venden, ¿no? Pueden vender una película pornográfica, un sí de música, un juego. Claro, vos vas a encontrar inclusive mujeres con algún chiquito recién, o sea, con dos o tres meses vendiendo películas. Y te dicen que con eso le van a comer a los chicos. O sea, es todo un problema social, aparte, ¿no? Pero los que ven, los dueños, realmente, nunca están vendiendo películas. Estas mafias juegan con las necesidades de los más humildes. La paga que reciben los manteros por su trabajo es mínima. Un peso por película vendida. En cambio, los que se quedan con verdaderas fortunas son las personas que están detrás de ellos y que permanecen ocultas. Después tienen a esta gente que necesita trabajar, entonces va y le dan 100 películas, 200, 500. Se la entregan a la mañana y a la tarde le devuelven o la plata o las películas. Ese es cómo se trabaja. ¿Dónde la distribuyen? En cualquier lugar. A ver, es una economía totalmente informal. La gran mayoría de esta gente, estas redes no son de nuestro distrito, vienen de otros lugares del conurbano, con lo cual nosotros estamos muy presentes para ver cómo ir desactivando todo esto o que no avancen de otros lugares hacia acá. Y sí se nos da el fenómeno también de manteros de otras nacionalidades, de otros lugares del mundo que están viniendo a nuestro distrito. Nosotros estamos muy alertas para tratar de combatir todo esto, fundamentalmente cuando no hay ningún tipo de control, o hay un descuidado total, una falta de cuidado total hacia la minoridad, hacia nuestros niños. Según estadísticas oficiales, en lo que va del año, las mafias de Sidis y Dividis Truchos ya lleva recaudado más de 800 millones de pesos. Bueno, hay que tener en cuenta que también nosotros trabajamos mucho del aspecto cultural, tenemos ferias y encuentros de músicos locales y populares argentinos, y la verdad que protegemos mucho los derechos de nuestros músicos y de nuestros artistas. Todo esto, por supuesto, no tiene ningún tipo de pago de derechos, de tasas, de contribuciones, y ningún reintegro para el compositor, el autor, los músicos que han realizado esta pieza artística, con lo cual queda en la ilegalidad absoluta. En estos casos que estamos viendo acá no se paga ningún tipo de derechos, con lo cual también es un tema preocupante que nosotros hacemos la denuncia correspondiente a los organismos nacionales y provinciales intervinientes, porque acá hay una evasión muy importante. Así que, bueno, eso también nos preocupó porque, bueno, quedan desprotegidos los artistas. Argentina figura en el ranking del país con mayor piratería de películas en el mundo. Esta tendencia pareciera ir en aumento cada vez más. Desgraciadamente, sí, a ver, crece, a medida que nosotros la combatimos se va estabilizando, pero también hay una piratería que escapa a nosotros, que es todo el tema que tiene que ver con la informática, ¿no es cierto? Que, bueno, estamos también detrás de esto, pero es más complejo y es más difícil, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, hay que estar permanentemente encima. Esto, como la venta de alcohol, como los boliches clandestinos y demás, son temas y acciones que hay que estar permanentemente encima para que no se reproduzcan, y produzcan un mal mayor en nuestra comunidad. Los allanamientos que incautan películas truchas se suceden día a día. Pero no son los jefes de estas mafias quienes más pierden, porque saben que tienen entre manos un negocio que es muy rentable. O sea que hoy acá, con la máquina topadora, vamos a destruir más o menos 300 mil, digamos, son 15 mil CDs, son alrededor de 300 mil pesos. Estos funcionarios señalan que estas mafias de los CDs no están solo detrás de las películas truchas, sino que sirven como fachada de un negocio paralelo más grande. Comenzamos esto, decomenzamos alcohol, alcohol clandestino, desactivamos, bueno, estamos con todo un tema de las fiestas en casas particulares que se empiezan a hacer a partir de estas fechas, generalmente, con operativos grandes, en quintas, y bueno, y la noche. Y nosotros, afortunadamente, no tenemos grandes superficies bailables, porque las vamos clausurando, las vamos cerrando. A lo largo de todo el año hemos desactivado una serie muy importante de boliches bailables muy grandes. Nos quedan pequeños pubs o pequeñas superficies, pero bueno, lo que queremos es ordenar nuestro distrito, que esté ordenado, protegido, y proteger a nuestros menores, fundamentalmente. Mientras la industria discográfica y cinematográfica tiene severos problemas por culpa de estas organizaciones, la mafia de las películas truchas es una triste realidad que crece cada día más en la Argentina, y que pareciera no tener fin. Y vamos a pasar de este negocio...